¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo mi Grab Up de Abril. Tengo que deciros que estoy leyendo un poquito menos de lo normal con el nuevo trabajo y demás. Pero bueno, no pasa nada porque es verdad que estos años atrás, este tiempo atrás, he leído más de lo que yo solía leer cuando tengo un trabajo de 8 horas. Simplemente que es normal, que igualmente tengo buen ritmo realmente. O sea, me siento afortunada porque he conseguido concentrarme este mes y he leído menos, pero igualmente sigo leyendo, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente eso, que lo sepáis. Que bueno, que no rayéis con el tema de las lecturas, de cuánto hay que leer, de todo esto porque cada uno lee a su ritmo. Y es verdad que yo a veces sí que me preocupo en plan si leo poco no voy a poder grabar vídeos, ¿no? Creo que es algo en general que los creadores de contenido, la gente que tenemos cuentas en YouTube, Instagram, TikTok, demás, hablando sobre libros, ¿no? Bueno, pues es una preocupación que tenemos. Pero realmente no hace falta leerse 50.000 libros para hablar de lo que te gusta. Y bueno, que no os agobiéis, que cada uno tiene su ritmo. Y yo también me estoy mentalizando y sabiendo que, pues igual, a partir de ahora, pues no voy a tener tanta energía ni ganas de leer porque es verdad que anteriormente mi trabajo era más físico y pues sí que cuando llegaba a casa mi forma de relajarme era leyendo, viendo pelis, grabando vídeos, todo esto, ¿no? Pero ahora mi trabajo es 8 horas delante de un ordenador. Entonces, cuando llego a casa tengo de verdad la cabeza y los ojos muy cansados. Entonces, pues ese es el motivo, ¿no? Pero bueno, perdón por la chapa, por esta intro tan larga. Comenzamos y os cuento qué he leído en abril. Comienzo con una novela que tenía pendiente desde hace bastante en mis estanterías de la editorial Valdemar del Club de Diógenes. Y es Arañas de Marte de Guillem López. Lo compré hace ya unos cuantos años, lo tenía muy pendiente a este autor. En el Festival 42 de Barcelona del año pasado, pues coincidimos, ¿no? ¿Del año pasado? Sí, me da de... No sé en qué año vivo. Pues estaba allí, ¿no? Porque había publicado... No sé si antes o después. Bueno, hay un libro suyo publicado recientemente. No recuerdo el... De Runas, creo que es. Sí, ¿no? Y... Y bueno, he tenido varias ocasiones para comprarlo. Pero pensé, si es que todavía no me he leído el que tengo en casa. Y si luego no me gusta, me lo podía haber comprado porque me ha flipado mucho esta historia. De verdad, o sea, mi mierda total. Así que creo que estoy en una situación de descubrimiento de autor nuevo. Me encanta, quiero leer todo lo que haya escrito. Entonces, pues próximamente me veréis por aquí hablando de alguna de sus novelas más, ¿vale? Me ha gustado muchísimo, de verdad. He subrayado un montón de frases que me han encantado. Muy inspiradora. La ambientación de la historia, lo que cuentan los personajes, todo es que es muy yo. Entonces, estoy muy feliz con esta historia, de verdad. O sea, no sé, me gustaría hablar más en profundidad. Pero fijaos lo que os digo, que incluso lo mismo, hago un vídeo recomendación del autor cuando hayan leído más de sus obras, ¿vale? Porque de verdad, ha sido todo un descubrimiento. Me ha encantado. Como venía de una historia tan intensa, pensé, es el mejor momento para leerme el segundo de Blackwater, ¿vale? Y así fue el dique, el segundo volumen de Blackwater. Me ha gustado muchísimo como el primero. O sea, es que es un pasapáginas, es también un ambiente muy a gustito. Los personajes pues les vas cogiendo cariño y tirria a la vez. Y es como, madre mía, señora, señora, cállese ya. Y seguramente de los personajes entre la madre y la hija, si lo habéis leído, sabéis de quién hablo, va a acabar muy mal la cosa. O sea, yo tengo, o sea, tengo certezas de que la cosa va a acabar muy mal, ¿vale? Y nada, no sé, muy guay esta saga. Que yo no sabía que el autor de esta saga es el mismo que el de Los Elementales, que es una novela que tengo apuntada porque a Silver le encantó en su momento. La tengo en mi lista de deseos. En plan, no sé, pues es de estos libros que lo tienes apuntado y va pasando otros y lo dejas ahí apuntado, ¿no? Pero ahora ha subido en mi ranking de próximas compras o próximas lecturas, ¿vale? Como ya os dije en la No TVR de Mayo Sci-Fi, había una novela que os dije, cuando esté subiendo este vídeo seguramente ya la haya leído. Y así fue. Os hablo de La hija del Dr. Muro de Silvia Moreno García, ¿vale? Por una parte, esto ya lo hablé en uno de los blogs del Patreon, ¿vale? Por una parte, tenía que ser la novela que más me gustase de la butora, ¿vale? Al final de la historia, las impresiones han sido positivas y no descarto volver a leer esta novela en un futuro porque siento que ha habido algo que me ha lastrado un poco toda la lectura, ¿vale? Un tema de personajes y relaciones de personajes. Que yo pensaba en mi cabeza, Silvia, te estás metiendo en un jardín que no sé cómo vas a salir, pero ha salido muy bien. O sea, yo cuando grabé el blog y comenté que no me estaba gustando un poco porque se estaba centrando mucho en una parte de la novela, en una dinámica entre tres personajes, entre los dos intereses amorosos de la protagonista, pero en realidad no es así, ¿vale? Porque, claro, bueno, esta historia está contada a dos voces. En tercera persona, pero contando las perspectivas de dos personajes. Entonces, tengo que pensar que en realidad este personaje que tenía esos pensamientos hacia otra persona eran sus pensamientos, no los de la otra persona, ¿vale? Entonces creo que al final el desarrollo de toda esta historia y estos personajes estereotipados que suelen aparecer en las novelas creo que se ha desarrollado muy bien. Entonces, por eso me gustaría leerla desde el principio sabiendo esto para realmente leer bien... Yo creo que es que no lo estaba leyendo bien... Leer bien cómo se estaba desarrollando la historia, ¿vale? Vale, eso por una parte. Entonces, bueno, eso como que me ha lastrado un poco la historia, que no he tenido tanta hype como el resto de historias. Y me ha decepcionado un poco en ese sentido porque pues era, yo creo que la historia que más ganas tenía de la autora por el homenaje a H.G. Wells, ¿vale? Pero igualmente sigue siendo una autora con unas historias muy, muy disfrutables que te atrapan mucho y sí, la recomiendo. Ya os digo que ha sido más mi percepción y el momento en el que la he leído. Es una pena porque podría estar dentro de mi top de favoritos y se va a quedar en tres estrellas, por deciros algo para que captéis el rollo, ¿vale? Aunque yo no soy mucho de poner estrellas. Bueno, si me seguís por Instagram, por ahí, os he contado los libros que compré en San Jordi. Y tenía un cómic súper, súper mega pendiente que es la tercera parte de... ¿Cómo se llama esta trilogía? Nunca me acuerdo. El ciclo de las tres noches de Borja González. Esta es su última historia con el pájaro y la serpiente, ¿vale? Y a mí es que este autor me encanta. Sé que es un autor muy onírico. Podría decirse que... Que es verdad que tú acabas la historia como que... Que lo que quiere contar... Hay mucho que cuenta entre líneas, ¿vale? Me pasa un poco como con Laura Peláez. Pero es que a mí me encanta, de verdad. O sea, es entrar en sus páginas, en sus bosques y disfruto una barbaridad. O sea, estoy más rato observando las ilustraciones, ¿vale? Y las metáforas de lo que está dibujando. Que leyendo la historia, ¿vale? No sé, me gusta mucho. Me gusta mucho Borja González. Y además resulta que ha ilustrado la portada de la última novela de Marina Tenatena, ¿vale? O sea, el tándem es una cosa... O sea, sí, no podéis publicar libros porque es que... O sea, no os dejáis pobres. No puede ser. Y ya, para terminar el mes y dar la bienvenida al Mayo Sci-Fi. Que tengo que deciros que voy bastante mal. Pero bueno, no pasa nada. Me leí un pendiente que tenía de Laura S. Maquilón, la autora de Concierto en Sol Menor, publicado por Crononauta. Y en el Festival 42 la compré esta novelita que es El pasado es un cazador paciente, publicada por Sportula. Creo que se dice así. Y es que me viene dedicada por ella, ¿vale? O sea, me ha encantado muchísimo porque he conectado mucho porque Laura y yo tenemos una cosa en común, ¿vale? En nuestras historias personales. Entonces, esta historia tiene algo de eso y me ha encantado mucho, ¿vale? O sea, me ha gustado muchísimo. Me ha dado la patata. A pesar de ser una historia muy cortita, pues como siempre es que Laura escribe muy bonito. Y de verdad, os la recomiendo mucho a sus pies. Me encanta lo que hace y la voy a seguir siempre, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso. Os la recomiendo mucho. Yo lo que no sé es si se puede conseguir ahora mismo. No sé si ella tiene algún ejemplar más. Si se lo podéis pedir a ella directamente. Pero de verdad, os lo recomiendo muchísimo. Además, es una historia con un tema que si se hiciese realidad acabaría siendo como ocurre en esta novela, ¿vale? Y tengo que deciros que hay como elementos en esta historia que tienen bastante similitud a una historia, a un relato que escribí yo de Viajas en el Tiempo que lo tengo a medias, ¿vale? Y que... bueno, no. Hay uno que escribí que lo tengo terminado y otro que se basa un poco en ese universo que lo tengo a medias. Pero uno es verdad que lo tengo terminado ya, ¿vale? Creo que si sois del Patreon, en el Patreon está... Tengo que revisarlo. No sé si están todos los relatos, pero creo que sí. Se me va a acabar la grabación. Así que estas han sido mis lecturas. Os mando un abrazo. Nos vemos en el próximo mes contándoos lo que he leído en el Mayo Sci-Fi. Un abrazo. Adiós. 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 Adiós.